Bien, seguimos en Telenoticias y ahora estamos en contacto con el Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Leonardo Sarkis, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida aquí a Telejunín. Sarkis, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Necesito el retorno, Jimmy. Ahí está. Sí, Sarkis, vamos a hablar un poco de los anuncios de la Gobernadora ayer en Bragado. Importantes anuncios para el campo que se esperaban, ¿no? Sí, yo creo que tuvimos una gran jornada ayer para la agroindustria de la Provincia de Buenos Aires con la presencia de la Gobernadora en la reunión de la Mesa Agropecuaria Provincial, donde tuvimos un intercambio muy fluido en toda la situación coyuntural que los productores a través de esas entidades comentaron. La Gobernadora es muy receptiva en todo lo que tiene que ver con la situación del sector, que obviamente ya lo sabe de nuestra boca en el día a día y de los equipos, etc. Ella está muy presente con todos estos temas en forma puntual, más aún con estos temas de los problemas agroclimatológicos. Y estuvimos charlando, no solamente pensando en la coyuntura, sino en cómo trabajar para adelante con temas muy importantes. Y después, obviamente, también comentamos lo que íbamos a hacer después, que es el anuncio de este tema de los caminos rurales, que creo que es un paso muy importante de este trabajo conjunto provincia-municipios como para mejorar de una vez por todas un montón de caminos importantes de la provincia, que no son todos, pero sí por lo menos los que nos comprometemos a hacer en estos dos años que siguen. Era uno de los reclamos entonces de los productores cada vez que nosotros teníamos contacto con ellos, el tema de los caminos rurales aquí en el partido de Junín. Bueno, la queja era constante. Y este anuncio de que van a ser, ¿cuántos? 12.000 kilómetros. Sí, es muy bueno el punto tuyo, Fernando, porque lo importante es contar... A ver, la provincia de Buenos Aires, para que la gente entienda, nosotros tenemos 105.000 kilómetros de caminos de tierra en toda la provincia. De esos 25.000 son caminos troncales, principales que pasan por los municipios, por decirlo de alguna manera, donde obviamente intervienen, si querés, casi todas las producciones de las áreas generales de la provincia. Nosotros nos comprometemos a, de esos 25.000, arreglar con una inversión de 1.300 millones de pesos, que tiene que ver con la compra de maquinaria, personal capacitado y otros elementos, para arreglar 12.000 de esos 25.000. 4.000 y pico serán este año en la medida que el tiempo lo permita, creo que lo vamos a poder hacer, y el resto lo vamos a terminar en todo el año 2019. Creo que es un paso muy importante, porque este es un trabajo que hacemos complementariamente con los municipios. O sea, acá no es que Vialidad sea algo sin consultar con los municipios. Existe el mapeo que todo el mundo lo conoce, los municipios inclusive, de cómo son los caminos troncales principales, y ahí es donde vamos a trabajar en conjunto. Ahora estamos en plena licitación de maquinaria, que lo está haciendo obviamente el Ministerio de Infraestructura, del Ministro Gigante, y trabajando a la par de Ingeniero Mariano Campos como Director Provincial de Vialidad, y nosotros de Agroindustria, viendo cómo hacemos toda esa parte de comenzar por una serie de producciones que, por ejemplo, tiene que ver con la lechería en un inicio. Nosotros vamos a trabajar muy fuerte en todo lo que tiene que ver con las cuencas lecheras, básicamente, y después, obviamente, vamos a ir bajando a todos los caminos principales de esos 12.000, y trabajando con los municipios, porque lo importante es, tal vez uno define que tiene que ir para un lado a una regla y el municipio ve que la importancia es en otro. Bueno, esto se va a trabajar en conjunto, y creo que vamos a tener un buen suceso general respecto a la posibilidad de poder darle a la cadena en general un respiro respecto a esto, porque los eventos agroclimatológicos van a seguir, hoy, el año pasado había inundaciones, ahora hay sequía, pueden venir cosas el año que viene o el otro, pero la verdad es que el tema de los caminos es una deuda pendiente, que muchos municipios lo vienen haciendo bien a través de consorcios en algunos lados, a través de decisiones propias, a través de municipios ordenados, y muchas veces en algunos no tienen el presupuesto para la maquinaria, no tienen la maquinaria, o las razones que sea, pero muchas veces tal vez quedan postergadas decisiones que tienen que ver con el beneficio no solo de la producción, sino también de que chicos vayan a escuelas rurales en un camino normal, que los maestros lleguen, que la gente transite normal, y me parece que todo esto va a tener un beneficio general a cada uno de los lugares. Sí, seguramente. Lo que sucedió aquí en Junín es que, bueno, se incorporó maquinaria rural, pero la que estaba era realmente caduca y no se podía completar el trabajo en todos los caminos rurales del partido. Es un alivio, entonces, sacarle esa presión también al municipio. Con respecto a otro tema que tienen pendiente de reclamo también, es el tema impositivo, la presión tributaria que tienen los productores agropecuarios. Es un reclamo que hacen constantemente cada vez que nosotros tenemos contacto con ellos. A ver, ayer en la mesa agropecuaria provincial se tocó el tema impositivo. Pensemos que, ¿cuáles son los tres ejes en los cuales un gobierno provincial está al lado de la producción, por decirlo de una manera, de la agroindustria? Tres ejes principales que tienen que ver con el tema de infraestructura, arreglo de rutas provinciales y nacionales, arreglo de caminos rurales, obra hídrica, hidráulica. El segundo punto sería lo que es el financiamiento o créditos. Yo siempre digo, no nos tenemos que olvidar que hace tres años, no hace mucho, en la provincia de Buenos Aires no existía casi el crédito para la producción. Y simplemente un ejemplo, el año pasado el Banco Provincia ubicó en el sector productivo de la provincia de Buenos Aires casi 60.000 millones de pesos de algunas líneas, con lo cual eso significa que hoy hay acceso al crédito en los diferentes estadios. Y el otro tema es el impositivo, como bien vos decís, Fernando, que tiene que ver con la intención del gobierno de verdad de empezar a bajar los impuestos. Y yo creo que no hay que olvidarse lo que pasó en este presupuesto 2018. Independientemente de que en algunos impuestos puedan haber aumentado, y ese aumento hay algunos que les afecta más o menos también, lo importante es que hay casi 40.000 productores que hoy no están recibiendo el aumento y directamente no tienen que pagar ni inmobiliario rural ni ingresos brutos en productores chicos que tienen hasta 50 hectáreas y hasta 3 millones de pesos de facturación. Eso me parece que es importante porque marca un camino. Hace más de 30 años que no se modificaba ningún tipo de impuestos. Y acá, ingresos brutos para esos productores bajó, también bajó para los pules de siembra. Entonces me parece que acá tenemos que ver un camino de previsibilidad. Ayer hablamos con las entidades y muchas veces a mí una expresión que ellos volcaron y yo comparto que es, ellos administran muchas veces incertidumbre a través de temas agroclimatológicos, etc. Entonces nosotros vamos, tenemos que tratar de dar la certidumbre respecto hacia dónde va un camino. Creo que el camino se empieza a mostrar, hubo un camino de empezar a modificar los impuestos. Obviamente la idea es cada vez tratar de llegar a un camino de mejora respecto a eso y creo que los próximos años también van a dar buenas noticias respecto a eso. Así que lo que tenemos que hacer es trabajar juntos esto importante que pasó ayer en Bragado, que va a pasar el 12 de abril en la CEDABA, que es la reunión de la Comisión de Emergencia, en la segunda quincena de abril que yo voy a volver a convocar a la Mesa Agropecuaria Provincial. Entonces me parece que estos temas son absolutamente importantes, de trabajar todos juntos. Esta mañana hubo una reunión entre legisladores de la cuarta sección electoral e integrantes de la sociedad rural de Junín. Uno de los reclamos que hubo hoy tenía que ver con la cuenca del Salado, las obras, y si esto se está haciendo, digamos, como se previó, ¿no? Hasta ahora se viene... A ver, las obras de Salado también es bueno para aclararlo. La cuarta etapa del famoso Plan Maestro del Salado, que es la que más importa para la Provincia de Buenos Aires, es una obra que cuesta 980 millones de dólares, digo, para que la gente entienda la magnitud del impacto de esto. Esta es una obra que después de 5 años y medio en el trayecto de los distintos lugares de la provincia, cuando se complete, casi el 75-80% de los problemas de las inundaciones de la provincia disminuyen y se minimizan. Es importante también aclarar que cuando uno habla de las inundaciones que se terminan, siempre se puede inundar una parte, no es como un arroyo que se entuba, ¿no? Lo importante es la minimización. Y para que la gente entienda también esto es, un lote inundado sin obra está casi 6 meses inundado, y un lote con obra inundado está no más de 50 días, con lo cual acá no se pierden campañas y en otro lugar sí. Entonces, por eso es importante el avance de las obras. Ha avanzado ya, está avanzando la etapa 1A, que es la de Roque Pérez, Arroyo de las Flores, esa parte va avanzando y ya dentro de muy poquitos días ya se sabe quiénes son y cuándo arranca la etapa 1B, que es la etapa posterior, que son de más de 35 kilómetros. La primera es la de 27, la segunda es de 35, y si Dios quiere, yo creo que estamos en condiciones de que de acá a fin del año que viene podamos tener casi todas las etapas en curso del Plan Maestro. Y esto es muy importante porque en la medida que se vaya avanzando a cada una de las localidades, lo que va a pasar es que las localidades que tengan la obra avanzada ya van a tener ese beneficio, si querés, de la no inundación, o por lo menos gran porcentaje de la inundación no. Y un tema no menor, que muchas veces tampoco lo decimos, que es terminada la cuarta etapa del Plan Maestro de los Salados. La provincia de Buenos Aires recupera casi 1.800.000 o 2 millones de hectáreas productivas nuevas que hoy no puedo utilizar. Seguramente un millón se puede usar en el mediano plazo, la otra un poquito más tarde, pero son hectáreas productivas que haciendo las cosas bien después, como que muestran que la etapa de esta famosa etapa con una gran inversión de fondos, del Estado Nacional, del Estado Provincial, se puede pagar solo a través de producciones. Así que me parece muy importante. Y otro tema que también, perdoname Fernando que me extienda en esto, es que esa obra no solamente ordena el agua y la conduce, sino que también está la posibilidad de poder hacer reservores de agua en algunos lugares y hasta pensar en utilizar esa agua de agua dulce para riego en la medida que se vayan haciendo otras cosas. Ministro, muchas gracias por este contacto, que no va a ser seguramente el único durante este año 2018. Muchas gracias y felices Pascuas. Muchas gracias, muy felices Pascuas para vos y aprovecho para saludar a todos los amigos de Julio. Gracias.